Yo a Guadalé quiero dejar independiente. Pero un independiente que sea un regalo en serio. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por un amigo que muere? Hola, tío. Toma, mirá lo que te traje de regalo. Gracias. Acá con el ruso y Mauricio estábamos pensando que quizás sería... El teléfono del abogado ya lo tenés, Fernando. Una negociación de alto riesgo. Somos los apoderados de Pitilanga y queríamos hablar unas palabras con usted, si es posible. Queremos saber dónde estamos parados con este pibe. Pensá que somos como el padre de Guadalupe. En vez de uno, tiene tres padres. Pero la ventaja es que este triple padre te va a dejar mil dólares todos los meses. Si usted me dice que lo vienen a buscar de Italia o de Inglaterra, de la Premier League, yo le digo que sí, que en cualquier momento. Tan bueno es, así de bueno, así de distinto, es Mario Juan Bautista Pitilanga. Esta negociación es inviable. Por dos cosas. Estos señores no son las dueñas del pasé. El valor de la amistad. La nena va a ser independiente. Te lo prometo. No tengas dudas. Papeles en el viento. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas. Estos